Bielsa se prepara para celebrar el carnaval más popular de Alto Aragón. Durante tres incansables días, los belsetanos viven una tradición cuyo origen se pierde en la noche misma de los tiempos. Las trangas, las madamas, el oso o el domador volverán a recorrer las calles para regocijo y admiración de vecinos y forasteros de una bielsa que cuelga el cartel de completo en sus alojamientos. Hemos quedado con el alcalde, Miguel Ángel Noguero, para hablar de todo ello. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos en Bielsa. Estamos en la plaza, que es el centro neurológico, dentro de unos días va a ser el centro neurológico del carnaval de la ciudad, que es su mayor potencial desde el punto de vista de patrimonio. Sí, en la plaza de Bielsa, en el carnaval, es el punto neurológico, como bien dices, aquí se hacen las costilladas, se recibe a la ronda, de aquí sale, de aquí vuelve y un poco es el lugar donde gira el carnaval, aunque luego hay carnaval para muchos sitios más del pueblo. Hay un pabellón donde se hace la fiesta de la noche y todas las plazas pequeñas y las calles con la ronda se revitalizan y se llenan de carnaval, la verdad. Me voy ahora a buscar a una de las madamas y luego te pediré el favor de que me enseñes el museo. Exactamente, luego vemos el museo con los personajes del carnaval. Enseguida estoy contigo. De acuerdo, gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por hacerme en tu casa. Encantada. Bueno, ¿nos enseñas un poco los trajes de madama? Por supuesto. Adelante. Las madamas son las verdaderas reinas del carnaval de Bielsa. ¿Cuándo puede una mujer o una niña acceder al grado de madama? A partir de los 16 años. Es un honor. Es lo más grande. Yo lo sé por mis hijas. Mis hijas decían que el día que se casaran no tendrían tanta emoción como tenían el día que se vestían de madama. Sobre todo la pequeña. Aquello era, vamos, unos nervios, en fin, para todas. Tenemos aquí unos magníficos trajes. Explicaros un poquito, porque ahora los tenéis preparados para el carnaval y ya los lleváis puestos de casa, pero creo que no siempre fue así. No. Antes se cosía la falda, eso sí, pero después el cuerpo lo ponían todo encima. O sea, ella se plantaba la que se tenía que vestir y allí le ponían las cintas todo con alfileres hasta que terminaban. Igual podía ser una hora que dos. Si ahora salen a las 5 de la tarde, pues entonces a las 12 de la mañana igual la empezaban a vestir. Es raso, ¿verdad? Lo que veo. La tela de la falda es raso, sí. Antes, pues se hacía, claro, no había estos rasos, pues se hacía con crisatén, mucho con, y bueno, y con lo que tenían. Porque incluso yo sé de alguien que ha salido con aquellas toallas tan bonitas de hilos, con flecos que había antes, antiguas, pues también. Es muy interesante ese traje precioso de la niña. Ella tiene miedo y dice que poniéndose el traje de madama ya no va a tener miedo porque a las madamas las frangas no les dicen nada. Y por eso quiere vestirse de madama. Me da miedo hasta a mí. Yo he tenido mucho miedo cuando era pequeña. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. De nada, encantada. Muchas gracias. José Fernando, buenos días. Buenos días, bienvenida a Virsa. Muchísimas gracias, bien hallado. Y bueno, es un privilegio que tengáis la amabilidad de vestirnos a un tranga. Es uno de los trajes más espectaculares que hay. Y bueno, aquí Toño y Óscar lo van a caracterizar. Está compuesto, como ves, de unos cuernos de choto, piel de choto, camisa cuadros, salla o falda, que son antiguas, abarcas, calcetines de lana, esquillas y diente de patata. Eso sería el principal, o sea, eso es como se hacía el traje. Y el traje significa la fertilidad. Pero no la fertilidad solo del hombre, sino la fertilidad de la tierra. Antiguamente, según los estudios antropológicos, se golpeaba con el suelo, se dedicaban a golpear al suelo para llamar a la tierra, para despertar a la tierra. Y pues ahí puede que venga el nombre de la tranca. Estamos viendo ahora que él mismo, su cara se deforma por el propio peso. Sí, claro, la cara se deforma completamente porque ten en cuenta que son cuerdas atadas a la cabeza. Es un traje muy doloroso, duele muchísimo y te deforma totalmente la cara. Además, le añades los dientes de patata, que tus labios, tus facciones se deforman y todavía coge un aspecto más terrorífico, por decirlo de alguna forma. Lo cual se complementa también, José Fernando, con que luego os pintáis con… ¿con qué os pintáis? Pues es una mezcla de hollín y aceite. Se mezcla y se pinta bien toda la cara y después se da unos polvos de harina para que te dure más el hollín en la cara. Y bueno, pues el aspecto es el que ves bastante impresionante. Es un aspecto realmente milenario que, junto con el sonido, es verdaderamente espectacular. Su misión es sacar a las madamas durante la ronda, que se sale aquí desde la plaza y bueno, se hace todo el recorrido. Y ellos van sacando cada tranca a su madama. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchachos. Bueno, muy bien. Un placer, Fernando. Igual arriba que me está esperando el alcalde para ver el museo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Miguel, estamos en el Museo de Bielsa y te pediría que explicases a los espectadores de Carlos Saturno cuál es la dinámica del carnaval. Bueno, la dinámica del carnaval, el carnaval tradicional, que es un poco el sábado y el domingo, pues la ronda y lo que… De donde es cuando salen los personajes tradicionales, pues empieza con la música, como toda fiesta tiene que ser. Entonces llega la música, empieza la música, hace una pequeña ronda por el pueblo y llegan a la plaza. Y entonces allí, esto estamos hablando entre las cuatro y las cinco de la tarde, pues es cuando llegan ya las trangas que ya están vestidas y llegan todas las trangas masivamente a la plaza de Bielsa. Allí se encuentran ya también los disfraces como el caballé, como la montato, que son los disfraces que tienen su significado, pues simplemente estar ahí con la ronda y cuando se hacen los bailes en la plaza, pues ir haciendo corro, hacer sitio a la gente. Entonces empieza la ronda por el pueblo, que es ir a recoger a las madamas, ir a recoger a las madamas, cada una a su casa. Entonces pues se va con la música, se para en la puerta de la casa, se recoge, se va a la tranga a buscar a la madama y se continúa la ronda por todo el pueblo. Y en un momento dado de esto, de la ronda, es cuando salen los osos. ¿Crees que sería positivo intentar poner en valor de una manera más activa este enorme patrimonio inmaterial que tenemos en nuestro carnaval? Sí, a ver, poner en valor el carnaval, aquí hay dos puntos de vista, el carnaval es una cosa que funciona, que la gente del pueblo lo va llevando año a año adelante, con toda la ilusión del mundo, mucha gente que el carnaval es la mayor ilusión del año, entonces el carnaval funciona y todas las tradiciones están garantizadas por la continuidad que tiene el propio carnaval. Entonces el recoger este carnaval en un reconocimiento, pues está muy bien porque te reconoce en la labor que ha ido haciendo la gente año a año y sería un orgullo que estudias recogiendo el auxilio por alguna figura de la UNESCO o por alguna figura de reconocimiento cultural del carnaval. Sería un orgullo para la gente que lo está haciendo año a año realmente. Bueno, pues cuenta con el apoyo de Canal Saturno para esta empresa. Muchísimas gracias, gracias por recibirnos y buen carnaval. Venga, igualmente. Gracias.